¡Uf! Si que está fresquito acá afuera. En fin espero que Mansia venga de una vez que estoy un poco cansado. ¡Bip dip! Llegó la manzanita más navideña del lugar jaja. Ya ábreme la puerta. Jaja que... lo dijo Melos. Si bueno vámonos. Está bien, vamos a por Mars que está en el hospital, su turno ya terminó. Ok. Que bonita como nieva la verdad. Si aunque hace un poco de frío. Bueno entre un rato llegamos, Melos nos está esperando. Si, así hacemos los intercambios. Bueno, entremos. Dale Calab. Bueno, bueno. Llegaron mis amigos. Vamos que hay que poner todo. Claro Melos. Que bonito estar acá. Con todo decoraron y los regalos. Comamos un rato y vamos a divertirnos. Y esta vez nadie falta jaja. A disfrutar jaja. Me los creo que ese era mi vaso. Que rico estaba. La carne fue muy rica. En efecto. Bueno amigos. Llegó la hora de los regalos. Obviamente soy el que inicia. Y como quería regalarles algo muy grande por compensación de ser mis amigos. Nos iremos de viaje. Eeeeeeeeee. Oh, ¿en serio? Si pi amigos. Pero quería dejarlos elegir así que. Ustedes eligen a donde vamos. Oh, ya se. Vayamos a Venezuela. Vámonos a Japón o si no a... Para tampoco nos iremos del continente. Esperen, ya se. Nos iremos a... Wow, que bonito está todos. El piso se llena de nieve y también cae por todos lados. Que frío jaja. Si. Esta navidad es hermosa como todo así, ouch. Jajajaja. Acabaste de... Tirarte una bola de nieve. Si jajajaja. No le encuentro lo gracioso. Divirtámonos un rato que no siempre se puede jugar así. Jajaja. Ay. ¿Pero qué? Jajajajaja. Tienes razones divertido. Jajajajaja. Y yo que tenía que ver. Jajajajaja. Perdón Marces que estabas muy cerca y bueno como no apunté bien pues. Si 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 como digas, ouch. Jajajajajaja. Jajajajaja. Que tendrán que hacerle cirugía para sacárselas de sus órganos y también. Jajajajajaja. Oh ouch. Oh ouch. Guerra quieren guerra tendrán. Tómate esa hijo agua. Jajajajaja. Qué divertido fue la verdad. Pero creo que recibí más disparos. ¿Cómo que fue? La guerra de nieve seguirá y seguirá hasta el fin de los tiempos o bueno de este día y hay. Ya, pero creo que es hora de ir a empacar para el viaje. Y Calab. Oye Calab, ¿qué haces? Pues nada. Solo esto. La verdad si me costó hacer. ¿De dónde sacaste la zanahoria? Me la encontré tirada por ahí. Eso es conveniente. Si bueno pero me trae malos recuerdos. Ya amigos, vámonos de viaje. La verdad si fue divertido. Me hizo recordar a cuando éramos niños. Mira amigo tengo los pies en la nieve. Se siente frío jaja. Jaja es verdad. Che si después nos vamos a jugar con mi play 5. Acaba de pasar una persona volando. ¿Y que nos importa? Melos. ¿Está todo ahí? Si. Tenemos todo listo para irnos. Bueno vámonos. Bueno gente. Ese fue mi regalo de navidad para ustedes. Bueno no puedo darles nada físico. Así si quieren podrían regalarme su bonito like y comentar. No le pido nada más y les deseo una bonita navidad y que la pasen bien. Que tengan regalos y se divirtan. Gracias por mirar y chao. No. Un saludo. No.